Aún cuando el bloqueo lleva ya muchos años implementado en el país o al país, se buscaba alternativas a través de diferentes vías, diferentes espacios que nos permitían nosotros el poder buscar soluciones alternativas a esa limitación que tenían las diferentes federaciones en Cuba. En el caso particular del poligón podemos reiterar que se mantienen los adeudos con los ámbitos cubanos, Ricardo Borroto Iglesias y Luz del Pérez ascendente a más de 16 mil dólares en cada caso, en el caso de Borroto específicamente de algunos 22 mil dólares, que le ha visto imposibilitado de poder recibir, aún cuando en el medio de todos los eventos internacionales que participan en estos dos ámbitos internacionales, prestigiosos ámbitos cubanos, el resto recibe sus dineros en sus cuentas bancarias y estos dos ámbitos lo van acumulando imposibilitados hasta este minuto reitero de poder recibir. Similar situación con los atletas de Bolligón de Playa que participan en los Pro Tour mundial, ahora mismo la pareja que acaba de participar en el campeonato mundial terminó en el lugar 32, eso tiene por las propias regulaciones de competencia un beneficio económico y estos atletas ya acumulados en el tiempo asciende a más de 18 mil dólares en cada caso. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que los atletas posteriormente entonces buscando una vía alternativa, solicitan su baja, se erradica en ningún país con una residencia temporal, hacen su cuenta bancaria que no tiene que ver nada con el Banco Financiero Internacional en Cuba, con ninguna institución bancaria en Cuba y pueden recibir estos fondos, pero ya el daño está causado, ya el atleta ha solicitado su baja y por supuesto produce un decrecimiento de los resultados y el desarrollo deportivo en el país. La expresión más heroína, yo pudiera explicarlo acá, si bien hemos visto en los últimos años que la selección de bolígrafo más masculino ha tenido un crecimiento ascendente que ya está en fase de estabilización en la élite mundial y lo acaba de ratificar su reciente actuación en el preolímpico en Brasil, este equipo ya viene acumulando en el tiempo varios premios, por suerte un premio envejecido del año 2018, pudimos pagarlo en estos días a partir de alternativas que me limito a poder comentarles cuánto esfuerzo hemos tenido que hacer nosotros para un poco mediar entre la insatisfacción y la desmotivación que produce esto en los atletas, ver que el resto de los atletas que participan en eventos de élite de bolígrafo internacional pueden recibir el resultado acumulado de sus premios y esto es fundamental. Reitero, por suerte hace unos días ya pudimos pagar el primer premio envejecido del año 2018 donde el equipo participó en el Challenge Club Mundial en Portugal, acumuló 20.000 pesos en aquella ocasión, si vamos a lo informado anteriormente, teníamos 70.000 pesos pero hoy quedan todavía 50.000 pesos y aún cuando lo hemos hecho, que son del año 2019 en Slovenia cuando el equipo alcanzó el segundo lugar en igual evento, buscando el ascenso a la BNL y y no ha podido recibir el dinero.